...no haber concurrido al llamado de una autoridad exclusivamente en el tema de seguridad ciudadana. Usted es el representante de NECI por la concurrencia y otros institutos de aquí, qué sé yo, antes del fin de mes, tener otro diálogo exclusivamente. La Policía Nacional con nuestro Capitán Buñay y dialogar y ir avanzando de proteger por terminado esta reunión. Está solo una pequeña aclaración, la instalación del circuito cerrado de televisión para, no siento, consta en el acuerdo ministerial la incidencia ya de la instalación, sin embargo en la reunión del ministerio para su aprobación. No sabemos en cuánto tiempo se dé y cuando se dé la aprobación...